Vamos a continuar No tengo ningún tipo de De radar Ay, Dios, que pasa Se viene lo bueno ahora, eh Ahora se viene lo bueno No, no, no Ay, quien tú eres ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese tío? ¿A qué fin? ¿A qué fin? Vale, esta parte es muy rara Ahora es rojizo Hay que ir al reino de la muerte ¿Y qué problema hay? Ya he ido al reino de la muerte una vez He matado al dios de la muerte He matado al carrante He ido al inframundo He matado a Hades He matado a todo dios en el inframundo Dos veces ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ahora no, tío Ahora no, tío Ahora no, tío Estoy cabreado, ¿eh? Ahora no, tío Tengo el día cruzado, ¿eh? Tengo, tengo Tengo el día cruzado, tío Ahora no, tío, es que Ahora no, tío Tengo el día cruzado, joder Es que me cago en el carnet ¿Qué hice, loco? Tengo el día cruzado, tío 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 No pasa nada, hombre Tengo el día cruzado, tío Ay, mi madre Ay, Dios Dámelas 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 todas Dámelas Tengo el día cruzado, tío Tengo el día cruzado, tío Madre de Dios Ahora sí Ahora empieza el juego Tengo el día cruzado, tío Tengo el día cruzado, tío Tengo el día cruzado, tío Eso no cambiará nada Puedes fingir ser todo lo que no eres Maestro Marido Padre ¿Cómo? Yo no soy padre Pero hay una verdad inevitable De la que nunca podrás escapar No puedes cambiar Siempre seguirás siendo Un monstruo Lo sé Pero ahora Ya no soy tu monstruo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya fanservice, colega! ¿Alguna? Así no ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que veo una puerta al reino por ahí, justo en el jardín. Toma el atajo de vuelta al templo del viaje entre reinos y de ahí a Hellhide, ¿vale? A ver, están guays, pero es que no es igual, ni mucho menos, ¿sabes? Es que no es igual, tío. Es que no es igual, tío. Hojas del caos. Es que no es igual, tío. A ver. R1 me interesa, apunto. ¿Cómo se apunta? Ah, vale. Sigo pensando igual, que la cámara está muy cerca, tío. Está muy cerca la cámara, la verdad. Vale, ¿dónde hay que ir? Hay que pillarse o sí esto. Claro, es que... Yo creo eso, la verdad. Sí, ahora sí, ahora es más God of War. Ahora sí que es lo que debería ser. ¿Hay que ir aquí? Ahora sí que sí que es. Más lo que debería ser. Bueno, estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo. ¿Hay algo que quieras sacar de dentro, hermano? Que sepas que no tengo igual guardando confidencias. Bueno, ya sabes dónde estoy. Y, por cierto, ya he adivinado que eres griego. Atenea, eso, te delato. Me ha pillado. Imagino que es por aquí, aunque no sé, realmente. No, no se puede dejar, no se puede. Por ejemplo, vas a ajustes, vas a cámara. Velocidad, temblor, invertir control, velocidad de actuación. Cámara por combate, recentrar cámara, ayuda a no sé qué, ayuda a apuntar. No hay ningún tipo de alejar cámara. No hay nada. Se puede aumentar la velocidad de movimiento, pero nada más. Juego. Giro rápido. Seguimiento, combate. Ahora, esto es los controles. El vídeo. Modo gráficos. Pa, 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 pa. Caligrafión. Calibración. Hay que ir al puente. ¿Qué? Eh, apestas a magia extranjera. Por los bajos de la abuela. ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual. Serán herencia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo. Mi hermano y yo creamos mi Olnir para el gran idiota. Sé lo que es la calidad. Y estas... Son muy especiales. Están reventadas, eso sí. Eh, ¿y tu zorullito? ¿Zorullito? Está enfermo. No. ¿Qué ha pasado? ¿A decir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. Sí. Todos debemos asumir responsabilidades a veces. Mi zorullito. Jajajaja. ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Si quieres, puedo seguiros. No. Tu trabajo aquí... Es suficiente. Está mayor. Sí, sí, sí. No sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Qué te vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Mierda. Esto es serio. Te estaré vigilando. Te estaré vigilando. Vale, se puede dejar a espada del caos. No sé cuánto tiempo ha pasado. Salió ayer... No, antes de ayer. Salió un cómic que explica cuánto tiempo ha ocurrido y qué ha pasado entre el 3 y el 4, entre los juegos. Tranquilo, los crios son fuertes. Cuando tenía su edad, me corté la cabeza de cuajo. Y mírame... Espada del caos. Requiere llama del caos. Llama del caos. Requiero. A ver. Esto es a nivel 4. Nivel 4. Comprar. Nivel 2, nivel 1. Esto es basura. Vale, de momento voy así. No sé cuánto ha pasado. Lo miré hace un tiempo. Pero ya no me acuerdo. Ahora que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim, estará desbloqueada en la mesa. Vamos al río de los muertos. La runa de God of War. Vanaheim. Jotunheim. Alferheim. Helheim. Viajar. Vamos al río de los muertos. Vale. Vale. Sin problema. Vale. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Ay! lo típico que ocurre lo típico yo te vigilo la espalda pero tío a ver viaje rápido de locos el mismo Odín aguantaría este frío así que espero que las espadas funcionen que jefe vamos a ver Heidelheim es el puente del que habló Freya no, seguimos en el puente de viaje entre los reinos tenemos que ir al puente de los condenados los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo la ciudad de Heidelheim buscamos al guardián encargado de la admisión sigue por ese puente nos llevará hasta ahí esperaba no tener que volver a ver espera es que me ha hecho gracia porque dicen es imposible crear crear una llama en el reino de la muerte es imposible crear fuego en el reino de la muerte voy yo toma espada de fuego para 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 Ay Suéltame He hecho en falta el ataque ese que gira En plan Un montón Vale, esto ya me gusta más Se puede bloquear Vaya Estaba cerrado Las fauces No, por favor Espero que no sea las fauces, la verdad Como sean como las fauces, estamos jodidos Como sean iguales, estamos jodidos Ya me jodería que sean iguales Hey, 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 what? No sé qué digo What's going on? ¿En serio? What? No entiendo ¿Cómo se le mata a esta gente? Con el R1 Estoy dando el R1 Hostia, ando en el R1 Ataque fuerte Da igual Ah, vale Espera No entiendo, tío No What? Es inmortal Ah, para No, no Es inmortal Es inmortal, colega Madre mía Este es el boss final Espera Es que está ocurriendo Colega ¿Es el boss final? ¿Es el boss final? Yo te lo juro Yo te lo juro No sé cómo matarlos, tío Que da igual Lo que haga Es que no pasa nada Hay que hacer eso ¿En serio? Hay que hacer un parry Si no lo matas, eh Hay que hacer un parry Ya es que alucino Cuando matamos a los ladrones Cerca de casa ¿Vinieron aquí? ¿Cómo llegaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual En todos los reinos Y menos se atañe Al mundo de los espíritus Como la luz Joder Más bien al revés El tiempo en el lago de las almas Pasa más rápido que en Altheim Pero Hel es mucho más lento que Midgar Lo siento Es un lío Si así volvemos antes con mi hijo Me parece bien Ah Aprendes rápido No me deja tocar Ah Me han dejado posar L2 Para atacar a los objetos No Para 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 Y ha roto Y ya rompo todo Que venga Ey ¿Tú quién eres? Vale Está en rojo Ey Te gusta volar Mira, mira, mira Que no baja Ja Ja, 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 ja Lol Vale, 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 vale Vale, vale, vale El Valhalla Está dentro de Hel Oh, no, no El Valhalla forma parte de Asgard Asgard Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso Hel es para los que mueren sin honor Criminales Y los muertos por enfermedad, accidente, edad Es deshonroso morir de viejo Buena pregunta Buena pregunta Hostia Tiene un problemilla el gato, eh Tiene un problemilla Cuando se puede morir en combate Es un problema realmente No puede morir en combate Hostia, es verdad Buena pregunta, tío Y tú de que has muerto de viejo Da igual Me atravesó Zeus con una espada de 50 metros No pasa nada Tiene un problemilla el gato, según eso Buena pregunta, tío Ah, coño Espera Macho, esto de no puedes saltar Llevo ya media hora Aquí falta el hijo Hay que empujar algo, seguro Hay que empujar algo y llevarlo ahí Ya está What? Me lo he pasado Ahí está ¿En serio? Es así De verdad Buena Shishokin, tío ¿Qué onda? Aquí estamos Dándole un poco a A Kratos Diez y media ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale Pues aquí sería este vídeo Vamos a poner No hay nadie ¿Maldúr?